La actriz Consuelo Duval se ha destacado en el mundo del espectáculo por su carisma en cada papel que desarrolla por la cuarentena. Al igual que varias de sus compañeras famosas se ha dedicado a publicar fotos del recuerdo en su cuenta de Instagram, Consuelo Duval sorprendió al doble a sus fan al difundir dos imágenes con sus hijos y de su infancia. La ex integrante de la familia Peluche causó sensación con una fotografía que la muestra al lado de sus amigas de la niñez. Junto a otras cuatro alumnas, Consuelo Duval posó con una playera verde y dejó ver que desde siempre ha sido de cuerpo delgado. En la descripción de la imagen, Consuelo Duval hizo referencia a su grupo de amigas quienes disfrutaban de jugar a ser el grupo Parchis. Consuelo señaló que ella era la ficha verde y disfrutaba de cantar con sus compañeras, quienes también tenían asignado un color. El Parchis es un juego de mesa popular en España y se juega con fichas de colores. No obstante, en México el nombre se volvió popular por un grupo musical infantil que llevaba el mismo nombre y que tuvo su auge a principios de la década de 1980. Los integrantes de la banda vestían de distintos colores y fueron motivo para que los niños mexicanos quisieran hacer lo mismo. La fotografía de Consuelo Duval desató halagos para la actriz, a quien calificaron como una niña muy guapa, además de que varios recordaron su infancia jugando a ser Parchis en la escuela tal como ella lo hacía. En otra imagen que compartió, Duval aparece al lado de sus dos hijos, Pally y Michelle. La fotografía fue tomada en un evento masivo, pues de fondo se observan varias personas conglomeradas. El matrío Duval, como ella nombra a su pequeña familia, miró sonriente hacia un costado de la cámara y el centro de atención fue la belleza de sus dos hijos. Consuelo Duval señaló que cuando nacieron Pally y Michelle, dejó de pensar en términos individuales, para ser un trío inseparable. Desde hace unos meses, las fotos que Consuelo comparte con sus hijos han causado sensación en redes, al grado de que los internautas la nombraron la suegra de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!